El candidato presidencial de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, demandó hoy la invalidación de los resultados de las elecciones generales del pasado 1 de julio, ante las diversas irregularidades registradas. El exalcalde de la Ciudad de México dijo en rueda de prensa que en la elección se produjo una masiva compra de votos en favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Instituto Federal Electoral, Peña Nieto ganó las elecciones con el 38.21% de los votos, seguido por López Obrador, quien obtuvo el 31.59%. El representante en Movimiento Progresista, que agrupa a los partidos de izquierda en México, divulgó algunos de los recursos legales que presentará ante el Tribunal Electoral de la Federación. El político dijo tener pruebas de que el PRI y sus gobernadores realizaron una compra masiva de más de 5 millones de votos a través de una red que involucró a funcionarios de primer y tercer nivel. Asimismo, Obrador reiteró que la defensa de la elección será siempre dentro del marco institucional. Que siempre actuaremos por la vía pacífica, no daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos. No aceptamos, eso sí, que la corrupción domine por entero la vida nacional. Lucharemos por el renacimiento moral de México. Finalmente, aseguró tener pruebas documentadas y con denuncia ante las autoridades de que hubo un rebase excesivo en el dinero usado por Peña Nieto durante su campaña presidencial. Corresponsales de CINJUA reportan desde Ciudad de México, México.